y ya está grabando muy bien pues bienvenida a todas este primer conversatorio todos quienes andan por acá también los invitados el objetivo de este como les había dicho es pues un poco platicar nuestras experiencias que hemos tenido como nos iniciamos en la montaña como hemos pues a través de nuestra vida ha dado enfrentado encontrado retos y pasar los hemos pasado y superado para seguirlo haciendo entonces básicamente nos quedamos enfocar un poco de esos retos específicos de ser chavado que creo que a más de una alguna vez nos dijeron como que te vas sola al cerro y así no entonces mucho más que decir las presento aquí tenemos a cari carzolio corredora de trail médico este especialista en ginecología natural del cine aquetzali que es este true hiker es la primera persona de méxico en haber hecho la triple corona de los trujas norteamericanos fer ronzález y fundadora de agua la escaladora y educadora claudie ve de también fundadora de abre tus alas y este ivón que hace poco completó el reto del everest team aquí en méxico y logró un récord muy chido entonces no sé ustedes chavas les cedo la palabra para que nos hablen un poco de sus experiencias en la naturaleza sobre todo cómo se iniciaron y quien quiera iniciar adelante bueno yo si gustan inicio con un poco de mi historia siempre he tenido como esta inquietud de viajar y en deporte pero al inicio de toda lo que es la vida escolar académica siempre estuve bien enfocada en que quería ser como posteado una línea académica posteriormente cuando terminé la uni fue cuando hice una pausa no y de ahí conocí a la montaña y de la montaña ya no me sacaron o sea empecé con una una carrera de campos de adiosar que saliendo de la alberca de donde yo nadaba era un bosque entonces estaban estas inscripciones gratuitas y ya fui pero si era como esta esta idea de es peligroso yo tenía 21 años me parece una cosa así y mi mamá siempre si estuvo como muy con esta idea de de cómo te vas a ir encerro tú sola cómo vas a ir con quién vas a ir este no vayas sola cuídate y todo lo demás o sea yo creo que todos tenemos como que este esta idea de acuerdo ya sea la sociedad o por educación es cuídate porque eres niña te pueden pasar muchas cosas y pues sí es lo que pasa es una realidad pero bueno en punto es que inicié con esto de la montaña y de ahí ya no pude parar o sea era cada fin de semana ir a un nuevo lugar nuevos amigos disfrutar o sea era como algo muy único y de ahí pues este mi perrito mazorca lo uní a la montaña y también fue como un amor instantáneo o sea cualquier persona que vea a mazorca de la montaña es como un conejito ahí súper feliz brincando yendo 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 o sea es como de lo más bonito que puedo yo darle disfrutar la montaña y entonces bueno pues ese fue uno de mis inicios bueno mi inicio de la montaña de ahí ya este empecé con carreras de montaña y de ahí hice un tiempo para lo que es alta montaña o sea alpinismo total entonces eso eso fue lo mi corta historia que les puedo resumir para darle un poquito de tiempo a las demás muy bien chido muchas gracias no sé si alguien quiere continuar yo puede fluir quien quien vaya queriendo hablar y para los invitados si tienen alguna duda lo pueden escribir en el chat y al final vamos contestando sus dudas si quieren sigo yo hola cómo están todas saludos no conozco a todas en persona más que a karina y a andy les mando un saludo he tenido la oportunidad de correr con las dos ha sido increíble la oportunidad que hemos tenido y bueno karina es todo un reto igual que andy para correr pero bueno les platico un poquito de mí mi nombre es el cine que sale y mi nombre es náhuatl este yo vengo del barrio bajo de istapalapa y bueno desde pequeña mi padre me enseñó a amar a la naturaleza y me acuerdo que cuando yo era pequeña mi padre me levantaba a las seis de la mañana o cinco antes de ir a la escuela en la primaria para que pudiera ir a correr o sea siempre vamos a correr vamos a correr vamos a correr y fue bien chistoso porque mi padre fue alpinista en los ochentas en la unam y él lo que más trataba de alejarme era de la montaña él jamás me enseñó absolutamente nada de la montaña incluso no sabía su historia de él hasta que di mi primera conferencia y pues yo primero inicié con el king boxing el box remo y después fue gracias al ciclismo de montaña yo soy ingeniera en comunicaciones y electrónica del instituto politécnico nacional cuando yo estudié en la ingeniería un grupo de amigos dijo vamos a hacer un equipo del policy la unam tiene un equipo nosotros también vamos a tener un equipo entonces está padrísimo y pues yo era la única mujer en el grupo todos eran hombres y pues ya saben la clásica de wey eres bien lenta wey no brincas esta roca wey no mames y entonces si me desespero un poquito esa situación y dije ok pues entonces me voy yo sola y entonces yo sola comencé a entrenar y de ahí empecé a agarrar la confianza en mí misma de entrenar sola en la montaña claro obviamente yo creo que uno de mis entrenamientos más fuertes y mis entrenamientos para ser más rápida en ciclismo montañera si yo veía una una persona en la montaña en los ejidos yo le metí a la bici porque yo no sabía si me iban a saltar o me iban a violar o cualquier cosa o sea yo decía no chingale wey porque si no este te va a pasar algo y ese era mi entrenamiento o sea el miedo a que te pasara eso era parte de lo que me hacía ser rápida en la montaña sí y ya después yo me movía en el mundo del ciclismo montaña a pesar de vivir 23 años en Ciudad de México yo nunca había subido listas igual nunca y fue hasta que decidí hacer mi primer sendero y que fue un regalo pero yo a los 11 años comencé a trabajar a los 11 años en cargando tubos en el tianguis porque esa edad es en el único lugar donde te dan trabajo entonces yo dije yo quiero salir yo era skateboarding entonces yo patinaba en la patineta desde pequeña yo me yo no me enseñé a andar en la patineta era bien chistoso porque a mi hermano le compraban las patinetas y a mí las muñecas y yo agarra las muñecas y las destrozaba y las ponía ya y me agarraba la patineta y decía no esto es lo mío no y bueno creé dos negocios de skateboard cuando estaba en México pero que que fue lo que me bueno fue de ahí mismo de donde saqué para mis estudios que fue en el tianguis y ya después de que yo de que yo pude terminar mi carrera dije yo estuve trabajando todo este tiempo durante tantos años trabajando en el tianguis para poder pagar mis estudios como ingeniera y dije no sé para mí no era justo darme el regalo de graduación la típica borrachera al final entonces dije yo si quiero hacer algo diferente y fue por eso que me aventuré a hacer mi primer caminata en el Pacific Crest Trail que es caminar desde México a Canadá por las montañas caminé 153 días nada de experiencia en hiking o algo así de hecho aprendí a usar los crampones y el piolet y la verdad es que me enfrenté a uno de los temores más grandes que yo tenía en ese momento y eran las alturas entonces me acuerdo bien cuando hice la la cima de, digo cuando hice listazo igual por primera vez y yo estaba llorando en la rodilla y no estaba llorando porque me sintiera mal sino que si me causaba miedo las alturas ¿no? pero al final fue algo que yo cuando fui caminando en el Pacific Crest Trail emprendía a sobrevivir en ese momento yo caminé sola la mayoría del tiempo los 153 días cruzando ríos, desierto y bueno ya para no ser tan larga, me tomó 3 años completar los 3 senderos más largos del mundo en ese momento que estaban en Estados Unidos me tomó 3 años, el último fueron casi 5 mil kilómetros y bueno, ha sido una experiencia increíble me encanta estar sola en la montaña, ver animales nadar en el río desnuda y he rompido muchos de los estereotipos que que hablan de nosotras como mujeres en México como el el estar sola el el por ejemplo el desnudarme en un en un lago o en un río a mí no me importa pero ha ha habido como mucho de eso de morbo en México y es es lamentable porque al final es algo normal pero muchas cosas incluso el simple hecho desde pequeña que a mí cuando yo cargaba los tubos en el tianguis a mí me hacían bullying a mí me hacían bullying porque decían ese es un trabajo de hombres y cuando veían que yo estaba chiquita siempre me he caracterizado estoy chaparrita y cuando y me he caracterizado en que cargo los tubos y y todos los hombres se me quedan y fue bien chistoso y quiero compartir eso con ustedes porque me siento súper orgullosa de donde vengo de un barrio bajo cargo los tubos y nunca imaginé que ese fuera mi entrenamiento para cargarme una mochila de más de 25 kilos por 153 días entonces la verdad es que para mí ha sido increíble disfruto mucho después de eso comencé a correr en try running fue donde conocí a Karina y a Andy y pues ha sido una experiencia increíble increíble y bueno estoy súper feliz de conocer a más mujeres como ustedes que están haciendo cosas grandes que rompen estereotipos que nos han puesto lamentablemente la sociedad y pues la idea es que más mujeres se atrevan a hacer cosas no solamente en México en Latinoamérica también están viviendo mucho de esta situación entonces la idea es pues qué padre idea de Deporte Habitat de reunirnos aquí de reunirnos aquí en esta reunión para poder inspirar a más mujeres y pues encantar de escuchar todas sus historias y tengo 27 años empecé a caminar los 23 no estoy tan grande pero encantada de conocerlos no sé quién sigue yo tomo la palabra chicas hola a todas me encanta estar aquí me encanta escucharlas me inspiran mucho ya con estos datos estas anécdotas que están comentando me siento muy afortunada de poder compartir con tremendos mujerones que tenemos aquí cada una desde su trinchera desde su actividad desde su estado y desde su perspectiva pero creo que el objetivo global es el mismo y a mí me encanta poder compartir con ustedes y con todos los que nos están viendo este tema que a veces no se toca mucho y como bien decía por ahí Celsin es importante que hablemos de estos temas que suceden todos los días muy ad hoc con el con el Día Internacional de la Mujer pero que cosas vivencias experiencias incluso romper esos paradigmas para nosotras es de todos los días entonces pues bueno yo soy Ivette Bravo tengo muchos años de ser corredora actualmente me dedico a trabajar en museos hago diseño para museos y pues tengo aproximadamente entre 12 o 13 años corriendo siempre había corrido en asfalto hasta que aproximadamente hace 5 años pues ya era imposible correr en el maratón de la Ciudad de México cuando yo inicié éramos aproximadamente 4 mil personas y el último maratón que hice eran 40 mil personas ¿no? entonces era algo tremendamente impensable o sea daban el banderazo de salida y pasaba una hora y la gente seguía saliendo ¿no? entonces a veces te das cuenta que quizá por moda o quizá por porque ciertos deportes tienen un boom o un repunte por por algunas algunos momentos específicos buscas ves otros horizontes hacia donde vas a seguir ¿no? la pregunta era me gusta correr pero ya no me siento a gusto corriendo en un lugar en el que ya no se puede correr sin mencionar que la mercadotecnia y el consumismo por supuesto tomaron presencia en los maratones y entonces todo estaba muy descontrolado así fue como empecé a a conocer un poquito la montaña hacer algunas carreras tipo Spartan algunas carreras de cross country y pues bueno la verdad es que yo no tengo nadie que en mi familia haya practicado el montañismo de hecho en muchas generaciones yo soy la primera que que tiene acercamiento con actividades de auto entonces pues cuando uno empieza no sabes ni por dónde ¿no? porque dices bueno si quiero correr al aire libre pero ¿a dónde voy? te da el delirio de persecución como dice Selsin ya no sabes si correr más rápido porque viene alguien atrás porque es una buena persona o es bueno que no vaya sola ¿no? porque a lo mejor va alguien acompañándote entonces a raíz de esos problemas a raíz de esas inseguridades pues nos vamos abriendo paso con dificultad en un mundo que siempre ha estado dominado por hombres y al yo conocer esta parte de la montaña donde puedes generar un reencuentro de una manera diferente contigo misma donde ves tus fortalezas y lo mejor de todo es que eso lo trasladas a tu vida personal y te preguntas a veces cuando tienes un problema y dices ¿cómo no voy a ser fuerte? claro que soy fuerte si pude lograr tal cima o pude hacer tal distancia ¿no? entonces es muy enriquecedor todo lo que se aprende en la montaña yo sé que todos los que están aquí me entienden perfecto de lo que estoy hablando y creo que todos estamos como en esa misma sintonía y bueno a raíz de eso es que surgió una iniciativa de la cual soy fundadora que se llama Abre Tus Alas que es una iniciativa que está enfocada en mujeres en que la mujer se reencuentre consigo misma que tenga un espacio seguro que tenga un espacio con sororidad que aprendamos a a vernos como compañeras como hermanas aportar a sumar y no como competencia entonces ha sido de entrada un inicio no tan fácil la verdad no ha sido tan fácil pero las mujeres somos multifacéticas las mujeres siempre que ponemos el ojo en algo estamos ahí todo el tiempo y gracias a ello es que alcanzamos muchos objetivos y muchos logros y actualmente me da muchísimo gusto que tanto la iniciativa de Abre Tus Alas ahora ya se esté estructurando que esté formándose ya de manera legal en una organización en la cual estamos proyectando muchas cosas bonitas sobre lo que es la mujer pero sin minimizar todos estos problemas a los que nos enfrentamos por el simple hecho de nuestro género entonces me gusta mucho poder compartir esto con ustedes y pues bueno ya sé que en algún momento quizá nos encontraremos en la montaña o las invitaremos a que compartan con el grupo de chicas del cual en estos momentos estoy dando voz pero que muchas de ellas las veo que están ahora conectándose que están escuchándolas y que incluso están sorprendiéndose por las anécdotas que están comentando que créanme que cada palabra que dicen es totalmente enriquecedora entonces pues bueno esa es mi historia y estoy muy contenta de poder estar aquí Kido muchas gracias por compartirnos no sé Kari y Fer quien quiera seguir va pues si quieren sigo hola a todas y a los que nos escuchan las que nos escuchan yo soy Karina Carzolio yo pues no sé cuando me inicié en el deporte porque yo sí nací en una cuna de gente que ama la montaña y mis papás fueron alpinistas entonces pues desde que nací fue con lo que crecí realmente no creo que no conozco otro estilo de vida crecí en el cerro y andaba vestido y descalza a 3600 metros de altura desde que aprendí a caminar entonces pues creo que para mí fue como la forma pues de de expresión ¿no? de mi ser es lo que he aprendido y pero a diferencia me identifico un poco con lo que nos contaba Celsin porque mis papás tampoco nunca me enseñaron de la montaña de hecho la primera vez que fui a la montaña a Malinche fui en una carrera y hasta que tenía 19 años no fue porque mis papás me llevaran como luego muchos piensan ¿no? que es hija de Carlos Carsoli y él es hábil entonces seguro le enseñaron todo de la montaña desde chiquita y la verdad es que no sí me enseñaron más bien como una pasión muy fuerte por la naturaleza y por el movimiento y por la expresión del ser a través del deporte pero no de la montaña entonces más bien fue como una curiosidad de que crecí viendo sus fotos y escuchando sus anécdotas acompañándolos a sus conferencias entonces como que de mí nació el bichito de ir pero siempre he hecho deporte aunque no correr yo por un acto de rebeldía hacia mi mamá me chocaba correr mi mamá me decía vamos a correr y yo así de no qué horror entonces pero todo lo que decía mi mamá yo lo negaba entonces yo siempre hice mucho deporte desde chiquita y estudié la prepa en Canadá y empecé a jugar mucho hockey sobre pasto estuve en el equipo provincial y pues cuando regresé a México no había hockey sobre pasto obviamente bueno había un equipo pero éramos de que cinco personas y estaba horrible y entonces mi hermano ya estaba compitiendo en las carreras y él fue el que me dijo Kari jálate a correr a las carreras seguro te van a encantar y pues sí me encantaron mi primera carrera fue en la Malinche y pues como que se me abrió todo un nuevo panorama y de ahí ya no me ya no me sacan a menos que esté lesionada como ahorita y una lesión me ay seguro les pasa también pero de verdad que cambia toda mi vida porque como que no sé muy bien qué hacer con mi ser aunque aunque tengo otra carrera yo estudié medicina y estudié medicina en una empecé a estudiar medicina paralelamente como empecé a correr y entonces eso como que también me abrió mucho el mundo en medicina de cómo está enfocada la medicina también al varón no solo en el deporte o sea no solo el deporte sino la medicina deportiva como está muy enfocada en los hombres porque pues los hombres han sido los principales protagonistas en el deporte entonces toda la investigación está centrada muchas veces en ellos entonces yo como que paralelamente me empecé a enfocar mucho en investigar sobre el impacto de pues de todo lo que somos como mujeres de nuestro ciclo menstrual en el entrenamiento y cómo eso afecta nuestro rendimiento o no y entonces como que me estuvo muy chido juntar las dos y crecer en la carrera de medicina con ese bichito en la cabeza dándome vueltas porque pues he llegado a conclusiones muy chidas a través de muchas investigaciones entonces pues bueno al menos ahorita estar lesionada me da tiempo de dedicarle más tiempo a eso y ya creo que nada más muchas gracias igual venga Fer bueno hola qué tal mucho gusto también de conocerlas creo que a ninguna la conozco en persona este yo no me muevo tanto en la montaña yo más bien soy escaladora de roca entonces no he hecho casi ninguna montaña ni tengo mucha experiencia en ese ámbito pero bueno la escalada es pues una parte importantísima de mi vida yo inicié pues ya también un poco tarde se podría decir o sea soy de Ciudad de México y desde chica pues realmente no este pues muy citadina pues no hacía casi deporte este iba en un colegio mixto pero pues ahora que reflexiono digo era muy muy marcados los roles eran los deportes que nos inculcaban eran como fútbol como muy típico mexicano este a lo mejor voleibol y demás y salíamos a la clase de deportes y pues las mujeres ni siquiera nunca nos pasaban el balón y nosotros tampoco o sea la mayoría no hacíamos mucho el esfuerzo y las que sí pues eran como las marimachas este se les denominaba así ¿no? y a veces pues yo crecí sin mucha reflexión en eso porque pues era lo que yo veía ¿no? y hasta ahora pues ya con la madurez he visto que pues que son desde ahí empezamos a tener esos paradigmas ¿no? entonces yo realmente no hacía mucho deporte hasta que bueno ya después empecé a estudiar mi carrera yo soy psicóloga y este y educadora también y hasta que terminé la psicología y demás conocí el deporte en la escalada que fue como pues por casualidad pues sí un chavo me llevó a escalar y me fascinó ¿no? o sea lo empecé a hacer en este en un muro artificial y desde ahí me dijo bueno creo que tienes buena o sea tienes talento tal vez te gusta y te voy a llevar a roca y bueno desde la primera vez que fui ya nunca dejé ¿no? y las primeras salidas a escalar pues eran 100% como depender de los demás en la escalada como que si necesitas una cordada casi siempre sobre todo en la escalada deportiva entonces pues hay que ir en grupo porque además pues no tenía yo el equipo y pues yo me considero afortunada porque un grupo de escaladores como que me me acogieron y me llevaron a roca y pues me ponían un yo-yo en un todo el día quiere decir que me ponían una ruta y este y si de repente me tocaba a mí subir este yo feliz ¿no? pero podía estar siete horas y escalar solamente una ruta por 20 minutos ¿no? y ya bueno yo definí que eso ya era como mi interés y ya a partir de ahí no lo he dejado ¿no? ya llevo ahorita 12 años escalando y mi experiencia en la parte del género y de de haber sido mujer en esto pues ha ido cambiando ¿no? o sea al principio cuando empecé en la escalada habían muy poquitas mujeres este eran vistas como pues con mucha admiración realmente dentro de la comunidad escaladora que hubiera mujeres era como como algo especial entonces por un lado te cuidaban mucho pero por otro lado también era pues como un exceso de cuidado un exceso de atención este a veces era confuso no sabía si te estaban ayudando porque por buena onda o porque querían salir contigo o no este y bueno yo siempre sí tuve esas sensaciones pero a la vez estaba yo tan entusiasmada con el deporte que como que pues hacía caso omiso ¿no? obviamente mi intuición a veces me decía este cuate como que sus intenciones tal vez no pero bueno finalmente fui este entrando en la comunidad y ganándome un lugar ¿no? al principio fue fácil destacar porque pues como les digo éramos pocas mujeres y ahí también veo el desarrollo ¿no? del deporte como como éramos pocas mujeres pues también había mucha competencia y a veces ni siquiera era competencia nuestra ¿no? nos ponían también los hombres en esas en esas circunstancias de tú vas a hacer esa ruta bueno tal persona ya la hizo vamos a ver si tú también estás hecha de lo mismo y sin querer yo también entré en ese juego este hubo un rato que pues claro empecé con eso y empecé a darme cuenta que me empecé un poquito a alejar de mi de mi interés pues el más genuino ¿no? y ahora la verdad es que ha cambiado bastante la comunidad escaladora está mucho más abierta ha crecido mucho hay ahora pues muchas más mujeres que antes entonces se está renovando en muchos sentidos hay mucho trabajo que hacer creo que hay iniciativas muy bonitas de varias mujeres también para rescatar nuestra voz y bueno yo ahorita estoy con una experiencia muy bonita porque estoy empezando un proyecto que se llama Agora que es una plataforma como de enseñanza y sobre todo es como entender la parte mental porque para mí ha sido escalar pues ha sido un proceso de desarrollo personal más que nada como soy terapeuta y pues siempre muy introspectiva en mi deporte como que he vivido muchas cosas muy fuertes muy bonitas pero a la vez también experiencias pues que me confrontan conmigo misma y pues no sé superar miedos aprender a tranquilizar mis niveles de estrés de repente cuando estoy en una ruta muy difícil y pues he visto que eso mismo le sucede a mucha gente ¿no? entonces hemos preparado unas clínicas especiales ahorita el primer proyecto se llama mente cuerpo y entorno y este y la respuesta sobre todo con las mujeres ha sido este pues muy especial porque ahorita las clínicas están abiertas a todo el público pero pues hemos tenido muchas participantes mujeres y eso me indica como que nosotras somos pues no sé somos entes que queremos siempre mejorarnos y que por alguna razón es lo que nos llaman ¿no? cuando vemos que hay algún proyecto de enseñanza o de unión este somos las primeras en apuntarnos y y este y ha sido muy bonito conocer más mujeres poderles proyectar algo y tal vez inspirarlas y este y bueno pues ya me encantaría a mí también algún día este invitar a ustedes y tal vez hacer alguna colaboración este me encantaría entonces pues gracias a Deporte Habitat por la oportunidad y este y aquí estamos lo que necesiten super igual muchas gracias y justo eso último que decías me recuerda que pues a veces es por una onda de que queremos hacer como lo decían ustedes y no tenemos alguien a nuestro alrededor que nos enseñe o incluso que nos quiera enseñar o sea el tímico de ah no pues es que eres chava y las chavas no hacen eso no andan en lugares rudos o mejor ve y haz valet o no sé cosas así y tú quieres aprender y por eso buscas estos lugares o grupos y yo igual cuando empecé a correr distancias fue un grupo de señoras grandes que corían maratones de calle ya tenían muchos años corriendo las que me enseñaron y casi casi me llevaron así de que ah mira este es el short que usé en el maratón de Nueva York y ya no lo voy a usar para que hagas tu primer medio con él y así se hicieron casi casi como mis abuelitos me cuidaban y esa fue también una muy buena experiencia que también me hizo pensar en esto de este cómo iniciamos qué nos llevó de la mano porque siempre hay alguien así como angelitos del camino que nos dan este diciendo ah mira por aquí o así hazle y por otra parte también este de ah se me ha hablado de qué iba a decir pero era otra cosa que había dicho por ahí de de justo de la educación creo que alguna vez nos lo preguntábamos aquí en la tienda de por qué no hay más mujeres alpinistas destacadas por qué no hay más corredoras o por qué siempre los récords de las chavas son más bajos este y y pensamos que en realidad al final de cuentas no es una cuestión de capacidad física sino de entrenamiento de la vida de que a los chavos por lo general pues desde chiquitos se les anima a hacer una actividad física mientras que a las chavas es como no pues tú quédate tranquila y con las muñecas cosas más pasivas y entonces es más raro digo para nosotros tal vez arriba de los 20 años tal vez ahora creo que ya es más movido de esa onda ya como que la gente va agarrando el rollo pero que existe esta como este gap esta pues indiferencia de la edad en la que comienzan las chavas a hacer deporte en general que es cuando tú dices no yo quiero hacer algo por mí y ya es más grande que alguien que toda la vida lo ha hecho y entonces por ahí a veces se dan las diferencias de récords y de tiempos logros entonces por ahí una de las preguntas que yo les tenía es ¿qué tips pueden dar a las chavas que quieren iniciar o que quieren pues hacer más de lo que ya hacen para cualquier disciplina de las que ustedes practican que podrían recomendar Bueno yo recomiendo que pierdan el miedo eso es algo fundamental que que a través de este como decíamos de los juegos ¿no? o sea te dan muñecas y no es que esté mal jugar con muñecas todos hemos jugado con muñecas pero no como de pasa a un supermercado en navidad y los juguetes que dan para las niñas y los niños son totalmente diferentes y son como mensajes subliminales de que o sea hay un kit de cocina con una escoba y todo ¿no? para una niña y para un niño es como algo más de deporte y y vas con esta idea de que pues a lo mejor yo tengo que solamente jugar con trastes y con escobas y y esa es una idea donde individualmente se debe de de decidir o sigo la línea de una este sociedad ya establecida para hacer y jugar con con este con trastes y no es que esté mal lo repito o me atrevo a dar un paso para mí y también para ayudar a motivar a otras personas en este caso más mujeres que se animen a salir a correr de la mañana o sea a las seis de la mañana cuando no hay luz pues uno si te quedas así como con esta idea de que no hay luz yo voy a estar sola que voy a hacer si pasa algo y eso son como ideas que te vas generando y que tienes que perder el miedo totalmente eso es como algo básico o sea yo he estado en la montaña a cualquier hora y por varios días y al inicio si era muy pasado porque los ruidos de la montaña te hacen pensar de todo también este las sombras la luz el fuego de luz te hace pensar así como que las estadísticas ¿no? de asesinadas violadas son como o sea estoy tirando datos de que no sé este hay once asesinatos en día por cuatro minutos hay una violación y es como o sea tener querer hacer estas actividades que son tu pasión pero te tienes que cuidar eso es como inevitable tener esa cautela y por ejemplo ir con las personas o si te limita un poquito esto de la inseguridad a salir tú este cualquier día cualquier hora sin temor a que que te ataquen de esa forma y más en mujeres que en hombres si hay que reconocer que tanto hombres como mujeres estamos o sea cualquier persona está vulnerable hasta ante esta situación de inseguridad pero como mujeres si es la estadística mayor así que mi mayor consejo sería quitarse el miedo a estos datos a tener fuerza y confianza en uno mismo cuidarse tener este pues por ejemplo no ir a lugares que sabemos que son más inseguros que otros tenerte precauciones por ejemplo yo llevo a personas a recorrido y siempre les doy les voy dando tip les voy dando este estas historias que me han pasado y y ya van ellos este como como analizando la situación de ah mira si a ella le pasó esto pues yo voy a prevenirme con esta situación y demás que afortunadamente en mi caso no me ha pasado algo de un ataque a santo nada o sea yo me siento de hecho más segura de la montaña a un nivel no sé de altura más alto que salir a la calle porque es este es unir la pasión de la montaña con la paz mental que te da esa seguridad de estar en ella es muy bonito porque aparte puedo compartir con las personas con amistades con amigos que se van acercando y vamos a la montaña me ayuda mucho cuando me dicen que que se inspiran un poquito en mis en que me ven casi todos los días a la montaña en que se sienten orgullosos en que una amiga curiosamente tiene dos hijas con esto y a través de este reto y estoy como más en la línea totalmente de las actividades me dijo un mensajito bien bonito que fue Donna me dijo que que le gustaría que sus hijas encontraran su pasión y tuvieran este su vida en ella así como yo entonces es como súper bonito que te digan ese tipo de de sentir porque te ayuda demasiado de de no pensar estoy estoy a lo mejor mal en algún momento de que tenga que estar en una oficina o en una línea más académica o en una familia porque por ejemplo las personas que no sé ustedes si tengan hijos o algo así pero imagínense o sea ya saben tener hijos y aparte hacer tiempo para deporte es totalmente fantástico o sea yo me respeto a esas personas que que tienen ese tipo de vida porque con todas las cuestiones de hogar y familia se da la oportunidad de estar en en el deporte y específicamente la montaña este y y eso sería un poquito de en mi pensar no sé si alguien más quiera aportar un poco de de algún concepto que haya dicho yo también bueno yo retomando quizá un poquito lo que dijo Ivonne sobre la inseguridad en México las estadísticas son muy altas de mucha gente que sale de sus casas no necesariamente hacer actividad física simplemente a trabajar o ir a la escuela y ya no regresan entonces quizá eh yo yo primero les aconsejaría que yo lo aplico porque a mí me ha funcionado muy bien yo de alguna manera el trabajar en museos me me hace que mi vida todo el tiempo esté viajando de un museo a otro entonces tengo que comprometerme conmigo misma para tener un rendimiento pues el que el esperado ¿no? a nivel deportivo y entonces quizá uno está acostumbrada a que vas con la amiga o que vas con el grupo de de chicas o de amigos incluso y te sientes segura pero quizá el cuestionamiento viene cuando tienes que estar fuera y tienes que seguir entrenando ¿no? entonces inseguridad va a haber en todas partes y a todas horas entonces mi consejo para todas sería que no nos casemos solamente con una actividad la mujer de hoy tiene que ser multifacética primero tenemos que por supuesto tenemos una actividad principal a lo mejor Fer lo de ella es la escalada en roca o a lo mejor Celsin camina muchísimo hace bici o Ivonne hace ultradistancia y qué decir de Cari que pues la verdad es que es una super atleta pero así como ella que que también vemos en redes que viaja que disfruta de conocer montañas nuevas creo que tenemos que aprender a defendernos tenemos que aprender de ubicación tenemos que aprender de meteorología tenemos que aprender siquiera a usar nuestro reloj porque muchas veces ni siquiera sabemos usar todas las funciones que tiene el GPS ¿no? de nuestro propio reloj entonces eso me ha pasado mucho con muchas personas que he conocido que a veces decimos ok bueno vamos a revisar la ruta en el reloj y ni siquiera sabemos cómo poner el trackback ¿no? entonces creo que mi principal consejo sería que nos dotemos nosotras mismas de todas las armas y de todas las herramientas posibles y que podamos aprender que casi se vuelve una expedición salir a una ruta nueva como decía Ivonne que pierdan el miedo pero que también tengan herramientas para combatir cualquier cosa que pueda presentarse siempre en la montaña o en las actividades outdoor va a haber cosas que no van a no vamos a poder controlar pero creo que si nosotras estudiamos nosotras nos informamos nosotras nos preparamos para poder afrontar una situación entonces vamos a salir más seguras definitivamente el miedo con el tiempo se va a ir quitando nos vamos a dotar de confianza y vamos a aprender a hacer nuestra actividad física de la mejor manera creo que que eso yo si les sería un tip que que aprendamos que nos demos la oportunidad de aprender otras disciplinas que puedan complementarnos y que experimentemos también esa sensación yo sé que muchas de ustedes salen a correr y les da miedo salir solas pero también veamos las cosas buenas salir sola es un reencuentro contigo misma es un es un un diálogo que vas con tus pensamientos con tu subconsciente con el universo con la naturaleza créanme que es muy enriquecedor la experiencia que pueden tener solas y también acompañadas pero necesitamos buscar como ese equilibrio entre estar entre una y otra experimentar momentos en compañía y momentos en solitario cuando ustedes regresan a casa y digan wow hice 10 kilómetros en un lugar nuevo yo solita o sea todo eso nos hace crecer en confianza y nos hace ir hacia desarrollar nuestra actividad con mucha más satisfacción y creo que por último cerraría con hay que darnos permiso antes que cualquier otra cosa date permiso para hacer la actividad física que has elegido si a ti te gusta la ultradistancia date permiso de practicar de entrenar horas en la montaña el domingo sin estar pensando es que tenía que ir a ver a mi mamá y no fui es que mis hijos se quedaron solos en la casa o es que tengo que llegar a hacer la comida o ya habrán comido los hijos en el caso de las que somos mamás entonces creo que primero tienes que darte permiso tú para realizar la actividad física que tú quieras porque si no tu mente está dividida todo el tiempo estás en la montaña pero tus pensamientos están en la ciudad o en algo que dejaste pendiente ya sea de trabajo ya sea de familia o ya sea de algunas obligaciones entonces tu atención no está al 100% y también tu disfrute no va a estar al 100% entonces cuando ustedes ya están decididas y seguramente nos pasa a todos conocemos la montaña conocemos la naturaleza y decimos aquí soy y aquí me voy a quedar y si ya lo tenemos seguro pues creo que lo importante es esto primero darnos permiso desarrollarlo de la mejor manera y dotarnos de las herramientas que nos van a ayudar a ser mejores en la actividad que hemos elegido creo que esos serían los tips que yo podría aportarles que veo en general que como mujeres nos hace mucha falta ya no depender de la amiga de los amigos de nada darnos esa oportunidad de tener experiencias solas también yo quiero comentar algo justo con el tema que dice Yvette de aprender de ese auto yo creo ahí me gustaría decir que ser autodidactas porque si estamos esperando que alguien nos enseñe pues vamos a esperar toda la vida tienen que aprender a ser autodidactas esa yo creo yo he sido a pesar que tuve mi padre conmigo desde pequeña en los deportes pero todo lo que he aprendido esta vida lo he aprendido yo sola y andar en la montaña sola para mí es una cualidad lo máximo que he estado así completamente sola y seguido han sido 60 días y y la verdad es que aprendo muchas cosas de mí a mí a mí me encanta estar con mis amigas con mis amigos pero también yo creo que en la parte mental lo mejor que puedes decidir es estar sola sola totalmente otra de las cosas que quería comentar yo viví en un barrio donde a mí se me pusieron la pistola varias veces yo sí vi cómo se mataron varias personas a mi alrededor yo vivía donde había niños de 10 años con las monas entonces cuando dicen tener miedo a la montaña a ir sola a mí no me da miedo a mí yo creo que no debería de darnos miedo porque no sé hasta cruzar una calle y te atropella a alguien te atropella a alguien y ya no tuviste la oportunidad de vivir tu vida ¿no? sé cómo es la situación en México sé que es diferente ahorita yo me encuentro aquí en Arizona se ve también la gran diferencia en cómo educan a las personas en otros países a las mujeres principalmente creo y creo que como mujeres el cambio empieza entre nosotras el cambio empieza entre nosotras principalmente en la casa en la casa cuando tu mamá si eres si tienes hijos y si tienes hijos y principalmente hijas no déjala vivir déjala hacer lo que ella quiere ser si hizo un tiradero está bien que después lo levantará pero está bien yo lo he visto aquí con amigas extranjeras que tienen hijos y las niñas andan haciendo lo que son niñas hacen lo que quieren y si hacen un tiradero está bien pero están viviendo su vida después lo recogerán pero nos inculcan mucho la mujer tiene que ser de esta manera lineamientos estándares en México y en Latinoamérica que que realmente a mí me ha pasado mucho de que yo vengo a otros países vengo a otros países y digo wow el cambio el cambio totalmente de las costumbres que tenemos en México entonces si tienes una hija no la juzgues no la juzgues sino anímala a que siga adelante a que siga sus sueños porque miedo no sabes si cruzando la calle te matan o sea no sabes que te pueda pasar vivimos en un país difícil pero si no juzgues a tus hijos principalmente apóyalos en lo que en lo que ellos quieren ser y pues yo creo que el cambio de ese tipo de situaciones y tips se lo doy principalmente a las madres y a nosotras como mujeres de también nuestros cambios como mujeres significa bastante de apoyarnos entre nosotras como como lo que está haciendo Fernanda ese apoyo hacia la mujer con el proyecto que tiene es increíble está increíble porque porque al final muchas de nosotras si nos sentimos solas en este mundo donde está apoyado para hombres les contaba mi experiencia como ciclista o sea mis amigos no me querían enseñar y yo les retrasaba todo al final yo aprendí sola y logré competir un serial nacional de ciclismo en montaña y me acuerdo que mis entrenamientos yo platico mucho México con mis amigos extranjeros les digo México es sobrevivir así de fácil México es sobrevivir porque si no y no solamente se pasa en la montaña se pasa en la calle yo me iba desde yo no tenía coche entonces yo agarraba la bicicleta y me iba a la Jusco a rodar en Tijuana sola entonces tenía que recorrer toda la carretera del periférico después llegaba a la ruta donde yo tenía que ir a la ruta y regresaba en mi bicicleta todo el tiempo estaba en mi bici entonces yo no sabía no solamente era el problema de la montaña tú no sabes en qué momento un coche te puede atropellar todo ese tipo de cosas tienes que aprender a sobrevivir es como México es el nivel Dios y si sobrevives ya triunfaste y la verdad yo me siento muy orgullosa de ser de México porque somos chingones la verdad y México y Latinoamérica son nivel Dios entonces el tip que yo que yo le hago a las a las personas es que deja a tu hija ser mujer ser libre eso yo creo viene desde nuestras casas viene desde nuestras casas y una vez llegaste a decirle a tu hija este no vayas sola o no vayas porque te va a pasar esto y ves que nadie la está acompañando ¿por qué no la acompañas tú? también ahí puede ser una opción entonces muchas cosas así pero definitivamente no tengan miedo porque nunca sabes cuando te va a pasar algo mejor viva porque el hubiera no existe bien entonces muy buenos consejos no sé si pero Karen quieren aquí rápidamente pasarnos a algún otro tip antes de cerrar también para los que están invitados nos pueden dejar en el chat sus preguntas y ahorita tenemos unos minutillos para contestarlas bueno yo ah perdón Kari tú no vas tú primero gracias voy a ser rápido más o menos yo pienso en mi propia historia y pienso en las mujeres que tal vez todavía no se consideran a sí mismas atletas o montañistas o escaladoras las mujeres citadinas o las niñas que no saben ni por dónde empezar entonces que esa fue realmente mi historia ¿no? ¿cómo te acercas a un mundo que nadie te enseña y que no sabes ni cómo llegar ahí ¿no? entonces yo diría para la gente que vive en la ciudad y que les interesa sobre todo por ejemplo la escalada la mejor forma de iniciar pues es realmente acercándose a la comunidad y cómo te acercas a la comunidad pues yendo a un gimnasio de escalar o sea suena suena muy simple y tal vez un poco tonto pero realmente es la mejor forma de iniciar ¿no? si no te rodeas de gente que practica esto es difícil al principio este incluso creértela ¿no? y ya poco a poco este creo que los siguientes pasos son todos los que mencionaron este las demás pero pero yo nada más pienso por ejemplo tengo algunas pacientes ahorita adolescentes que me dicen es que estoy deprimida estoy harta viene el fin de semana y solamente voy a la plaza y ahorita con el confinamiento ni siquiera puedo ir a la plaza y me dan muchas ganas de decir bueno ¿por qué no? aunque sea vas a caminar al cerro a algo cerca ¿no? si vives en Ciudad de México puedes ir a la Jusco ir a los Dinamos porque para mucha gente de la ciudad es una realidad que ni siquiera la montaña o la naturaleza forma parte de sus vidas entonces pues hay que empezar así en corto primero cambiar una visita a la plaza por irte al cerro a caminar y poco a poco mientras tú empieces a rodearte de esto seguramente te vas a clavar más y ya vas a investigar más al respecto y te vas a volver una atleta pero creo que al principio pues hay que empezar así paso a paso y saber que la naturaleza está ahí para nosotros siempre y no es solo para la gente que ya tiene mucha experiencia sino que te cura salir un fin de semana es terapéutico y pues es muy importante y yo creo que por ahí también unirse a un grupo Scout también es otra y que hay por en todas las ciudades yo empecé en los Scout también y otra es buscar un grupo en Facebook así tal cual de lo que te interese escalada correr acampar en mi ciudad así le pones en Facebook y nada yo sí he encontrado así yo empecé a correr en Guadalajara Trail y o el CEMAC que es otra de exploraciones de México y por ahí hay más grupos en México que van a encontrar gente con la cual pueden ir les pueden prestar el equipo y capacitar esa sería otra pero ahí Cari tenías otro consejillo creo sí bueno creo que están padrísimos todo lo que han dicho me gusta mucho todo lo de ser autodidacta y demás creo que creo que sí es importante un poco retomando como esto que he escuchado un poquito y como que no estoy del todo de acuerdo es que creo que hay mucho como rencor hacia los hombres un poco de por qué no damos sus tiempos por qué ellos hay más y así y como que creo que también aquí hay que informarnos un poquito porque creo que al empezar en el deporte como mujeres tenemos que tener muy en cuenta que sí hay variaciones biológicas y que sí hay un estándar muy diferente y que eso no nos hace más ni nos hace menos ni a ellos mejores o peores o sea solo somos tenemos órganos diferentes tenemos sistemas fisiológicos diferentes y eso es la maravilla gracias a eso hay vida entonces no es algo que tengamos que como decir este que eso nos hace peores o mejores sino que empecemos en el deporte con una entrega a lo que somos como mujeres y que nuestro estándar de competición es completamente diferente al estándar varonil entonces creo que es muy importante empezar con eso y tomando en cuenta eso tomar en cuenta también que estas variaciones físicas biológicas también hacen que como como decía Ivette tengamos que tener en cuenta yo por ejemplo yo sí tomo clases de defensa personal sí he tomado clases de orientación sí he tomado clases de meteorología porque justamente igual como decía Ivonne nos han hecho crecer que tengamos como cierta predisposición a no aprender de esto cuando muchos varones sí esto no es porque ellos sepan más de eso que nosotras sino porque simplemente la sociedad nos ha inculcado valores distintos entonces creo que es importante como empezar a desaprender esas cosas y que eso no hace que tengamos que estar en guerra creo que al contrario es muy importante también compartir esa cualidad femenina que es muy bonita que la ven los deportes que es la apertura a la vulnerabilidad a la fragilidad al compañerismo entonces que eso también los varones lo han perdido mucho incluso en el deporte y que el deporte ya está súper enfocado en el go 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 y si no tienes una medalla y si no tienes un tiempo y si no tienes un reconocimiento externo ya no vales nada en el deporte cuando pues no como decía Fer para ser un atleta no necesitas estar ganando súper medallas sino salir y conocer tu cuerpo y conocer la naturaleza y eso nada más me lleva a mi último punto que yo he notado mucho con con la pandemia que mucha gente se quiere acercar a la naturaleza y como que justo no sabe muy bien cómo y entonces empieza a buscar grupos y empieza a buscar este actividades y demás y por más que haya una muy buena intención en un acercamiento a la naturaleza muchas veces no hay una coherencia ni una buena información y yo he notado que muchos lugares naturales que antes estaban muy bien cuidados ahora son un basurero porque la cantidad de gente que está yendo a ellos es extraordinaria a mí me parece maravilloso que las mujeres y los hombres se quieran acercar a la naturaleza pero así como nos estaba diciendo Fer que la naturaleza ahí está y nos da todo nosotros tenemos que ser recíprocas y recíprocos en ese cuidado que tiene que ser un cuidado mutuo entonces creo que antes de salir tengamos hay que tener un poquito un momento de introspección de cuál es la verdadera razón por la cual salgo estoy saliendo para tomarme una foto y que haya un reconocimiento externo y que haya un aplauso externo o estoy saliendo porque realmente siento esa conexión que me cura la naturaleza que puedo tener esta expresión de creatividad porque creo que ahí es la clave en que realmente sea una relación sana con tu deporte con la naturaleza y con las personas que te rodean que venga desde un encuentro amoroso y no desde un encuentro de necesidad de reconocimiento externo porque hiciste un reto en el que tu numerito te quedó chido ¿sabes? como que tiene que haber una coherencia con esa madre naturaleza que nos ha dado tanto y que ahí está pero no va a estar para siempre para nosotros o sea si la vida continúa pero si nosotros no la cuidamos nuestra relación se va a terminar porque nosotros nos vamos a extinguir la vida tiende a la vida ahí va a seguir ¿no? pero si nosotros queremos seguir en esta relación de deporte outdoor que ya está tan de moda el outdoor tiene que ser desde un encuentro muy congruente y amoroso un par de puntos muy buenos para finalizar esta charla que pues todos coincidimos en esto de animarnos a ir a la naturaleza y para quienes sean nuevos pues también finalmente ir de una manera responsable y como dicen para encontrarnos y ya sé elevarnos en nuestro propio vivir diario pues creo que ya por ahí contestamos las preguntas que habían entre estos puntos y pues no me queda más que agradecerles y y mandarles un gran abrazo a todos los que se vieron aquí la verdad muchas gracias por venir y por animarse a platicar y por escucharnos a los que estuvieron de invitados por ahí voy a terminar la grabación y ya un gran abrazo y Gracias.